¿Mintió? ¿Captan a Santa Fe Clan en fiesta privada tras cancelar evento por supuesta fractura? Una vez más el cantante Santa Fe Clan se convierte en el tema del momento, ya que después de cancelar su esperada presentación en la ciudad de Tijuana, apareció muy sonriente en una fiesta donde ofreció un concierto privado para los asistentes. ¿Y sus fanáticos? Muy bien, gracias por preguntar. Pero antes de continuar, les recordamos visitar nuestro portal web lamejor.com.mx. Ahí tenemos más noticias para todos ustedes. Además, recuerden seguirnos en todas las redes sociales como la mejor 97.7 FM y descargar nuestra app. Ahora sí, agárrense compadres y comadres, porque aquí les van todos los jugosos detalles del chismecito. Ángel Quesada, nombre real de Santa Fe Clan, despertó la indignación de sus seguidores al verlo junto a varios de sus amigos y conocidos, entre los que destaca el cantante de música regional, Francisco Elizalde, con el que cantó varias canciones, entre ellas El Éxito a Mis Enemigos, tema que sin duda emocionó a los asistentes. Pero como era de esperarse, esto no pasó nada desapercibido entre sus fans, pues parece ser que ya ni recuerda la preocupación de sus seguidores después de dar a conocer la cancelación de su concierto debido a su reciente operación en la mano. No, ¿será que se quiso escapar un rato del jale, amigos? Recordemos que hace unos días el equipo de La Santa compartió un mensaje que decía, lamentamos informar que la presentación programada para el día 7 de octubre por el artista Ángel Quesada será cancelada por motivos de salud. Fue operado el día de hoy por su reciente incidente en la mano derecha, el cual implica reposo absoluto por una semana. Agradecemos su comprensión y sus buenos mensajes para su pronta recuperación. Por lo tanto, los asistentes al evento no pudieron ver al intérprete de Mar y Tierra en los escenarios. Por supuesto, el cantante enfrentó una oleada de comentarios que le pedían reconsiderar la medida, ya que muchos no solo habían desembolsado varios pesos en las entradas del concierto, sino que también habían pagado transporte y hospedaje para disfrutar de sus éxitos en vivo y en directo. En respuesta, el cantante compartió una sentida disculpa junto a fotografías de la receta y la radiografía de su fractura para que los fanáticos le creyeran. Qué mal que me pasen cosas así cuando tengo muchas cosas chidas que hacer. No vamos a poder tocar el sábado, me pasó esto en la mano. Acabo de salir del hospital, ojalá que todo salga bien. No más me aliviano y seguimos las actividades. Y a mi raza de Tijuana les prometo ir lo más pronto que se puede y conseguiré muchos boletos para regalárselos y puedan ir todos a vernos. Les mando un fuerte abrazo a todos. ¡Arriba la Santa Fe! ¿Quién se iba a imaginar que el convalesciente se les fue de fiesta? Para mala suerte del rapero, los espectadores de la fiesta que animaba junto a Francisco lo etiquetaron en varias historias, por lo que sus seguidores se dieron cuenta de que les había tomado el pelo. Decidió que no se quería quedar guardadito en casa y mejor se fue por unas bien heladas y obviamente le llovieron los chanclazos, ya que dejó a mucha gente vestida y alborotada gracias a su cancelación. ¿Ustedes qué opinan? ¿Será que lo perdonamos, compadres? ¿Creen que nos haya mentido para darse una escapadita? Cuéntanos a través de los comentarios, los estaremos leyendo. Y por supuesto, no se pierda ninguno de los chismecitos aquí nomás en la Mejor 97.7 FM. No olvides descargar nuestra aplicación y seguinos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las últimas noticias del mundo del espectáculo y el entretenimiento. ¡Nos escuchamos! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!